FUNKYTOWN MUSIC FUNKYTOWN MUSIC FUNKYTOWN MUSIC Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hoy tengo más de lo que había soñado He viajado por el mundo Diciendo que clima es la salida Y que él es la eterna viva El amor ha sido vuelo y ha bendecido mi vida Con muchas cosas positivas Pero que no tiene el éxito También vienen los celos Pero eso es un problema que nunca Yo no me desvelo Mucho aprendido que a la vez que... Yo creo en la palabra Que eso es todo lo que me alimenta Que no importa lo que la gente comenta No importa la sesión es un poco Volumente a gente que estoy seguro Que el Señor es el que me sustenta Venga, Jack, venga, Jack Oye joven Oye joven La visión se realizará en el tiempo señalado Camina hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Hombre, no dejará de cantar Espérala Porque si falta Vendrá Vendrá Arte para inseguro Estos fueron... Funky Y Pichy Manteniendo la diferencia ¡Vendrá No! ¡Vendrá No! 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 Pero... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.